Duélale a quien duela ¿Por qué tienen miedo? Mirámonos, ¿cuál es el miedo? Yo te pregunto a ti, ¿por qué presumen ustedes que los demás tienen miedo? ¿Cuál es el miedo que tendrían los otros? Para luego yo preguntarles por el miedo que pudieran tener ustedes. A ver, ¿cuál es el miedo que tendrían los otros? Claro, fíjate, tú dijiste algo en la pregunta anterior que tiene que ver con las mediciones. Efectivamente, la gente en la calle, y pareciera contractura que te lo diga yo, está cansada de estas acciones o de los partidos políticos que efectivamente no le son útiles para un proceso de subsistencia, de resistencia, un proceso de contención que estamos viviendo todos los días los venezolanos. Y lo digo con mucha naturalidad. Lo que tú escuchas en la calle es que la gente se cansó de una conducción política fracasada que precisamente se ha venido manteniendo en función de las decisiones de sus cogollos, de las cúpulas. Aquí no ha habido una medición real de los partidos, ni siquiera ha habido renovación de los partidos y creo que lo importante en este momento es que el ciudadano se exprese. La mayor fuerza política, que en este caso, producto de la coherencia, producto de decir la verdad, producto de que no ha sido permeada por los intereses del régimen, que lamentablemente no exclusivamente ha permeado la clase política venezolana, sino que ha permeado distintos sectores en una aspiración de convivencia, de conectar lo indebido y de lo propio. Ante esa situación el venezolano está claro. Entonces nuestro reto es precisamente que sea el ciudadano quien decida, que no nos imponga más una ruta que obviamente nos ha llevado al fracaso. Pero me dijiste que querías comenzar hablando de las mediciones. Háblame de las mediciones, no de percepciones sobre lo que la gente habla en la calle. Tú acabas de mencionar una cosa que me la dejaste como idea inconexa, porque dijiste, ante esta circunstancia, el agotamiento de la credibilidad de la gente en este tipo de conducción, la primera fuerza es, y luego no me terminaste de concretar, Vente es la primera fuerza... La fuerza de la ciudadana. La fuerza de la ciudadana. Nosotros no estamos apostando a una lucha de partidos. Esta lucha venezolana trasciende a los partidos políticos. Es una lucha ética, es una lucha existencial, es una lucha para impedir que se desmorone y el atentado que hay contra la República. Entonces, si nosotros limitamos la visión a partidos políticos, incluso a un liderazgo, estamos fracasando. Nosotros lo que queremos es precisamente conjugar una fuerza que está allí, que desea transformación, que desea cambio, pero además que desea éxito. Un éxito que no le dio un interinato que duró tres años y fracasó. Un éxito que no le dio un triunfo rotundo como lo hubo en las elecciones parlamentarias y que prácticamente se despifarró un tiempo hermosísimo a costa no de un espacio político, a costa de la tragedia de millones y millones de venezolanos que hoy se encuentran las familias fracturadas en un problema de pobreza. El pauperismo que hay en Venezuela llega a la ronda por el 70%. Cifra que los conocemos todos y que lo vivimos, que es lo peor del caso. Entonces, hacia eso es que nosotros estamos apuntando, Miguel. Pero, ok, perdón, Henry. Henry, entonces debo interpretar que el miedo, porque empecé a preguntarte, fue por ahí, por el miedo, porque ustedes presumen que los demás tienen miedo. El miedo de los partidos de la plataforma unitaria es que la ciudadanía, que en general no está partidizada y que está cohesionada en que lo primero que debe suceder, lo más importante que debe suceder es la salida del poder de esta casta que lleva más de 23 años, sea capitalizada, sea, se una y me imagino yo bajo el liderazgo de María Corina Machado y que los desplace. Esa parte me la confirma. Interpretas, interpretas perfectamente. Pero si María Corina Machado también en las mediciones que se han hecho, no está pasando estadísticamente por su mejor momento. Pero te vuelvo a repetir, que sea el ciudadano que lo decida. O sea, que sea el ciudadano que lo decida ante un proceso transparente que podemos llevar adelante, que sea el ciudadano que decida cuál es su suerte, qué es lo que quiere. Quiere la conducción política equivocada de los cuatro factores políticos que nos han llevado a esta tragedia. Quiere que emerja una nueva clase política que no necesariamente si no es María Corina o no es María Corina, pero nos unimos en función de cualquier otra propuesta. Eso es lo democrático. Si nosotros estamos atacando al régimen que precisamente tiene carencias, pero además ausencia de cualquier sentido democrático y de respeto a un pensamiento distinto, ¿por qué no darle la oportunidad a la gente? Ahí es donde está el temor de fondo. Ahí es donde está precisamente lo que las cúpulas de los partidos que han hecho de la política, los partidos supuestamente opositores que han hecho de la política un gran negocio, una comercialización y mercantilización de la política, no quieren perder esos espacios. Y por eso ustedes lo ven reunidos y se arrodillan ante Maduro. Y entonces salen algunos voceros, no solo de la clase política, firmando por favor para que le quiten las sanciones a este sistema que yo no sé cuándo de alguna manera que creen que ha recapacitado. Es allí el problema de fondo. Entonces nosotros creemos en la gente. Nosotros estamos recorriendo el país Miguel Ángel y Tecosta con muchos esfuerzos y con el riesgo que eso representa en el país. Y bueno, y lo estamos haciendo y sabemos que tenemos mucho que aportar como organización política, pero fundamentalmente en la conjunción y en el engranaje de una fuerza ciudadana que se encuentra supremamente molesta, molesta y decepcionada y traicionada. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que el foco es poder contener y poder ir hacia un proceso que nos pueda llevar hacia la libertad. Y el proceso no es estrictamente o solamente electoral. Henry Alviares, al pan pan y al vino vino. Tú sabes que cuando conversamos nosotros oficialmente como ahorita o extraoficialmente cuando nos vemos muchas veces como amigo, sabes que yo no dejo puntada sin dedal. Entonces te voy a preguntar, por favor, con nombre y apellido de una vez de las organizaciones. Discutimos en cámara y discutimos fuera de cámara también. Sí, señor, sí, señor. Por favor dime, ¿cuáles son las organizaciones que tú colocas en la supuesta oposición? Es decir, las organizaciones o los partidos en entredicho para ustedes. Las organizaciones que están negociando con Maduro. ¿Cuáles son? No quiero generalizar en torno a... No, 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 es que yo no te estoy pidiendo generalizar, te estoy pidiendo precisar. Claro, pero te voy a precisar, te voy a precisar. Hay organizaciones que dicen ser de oposición que no lo son, pero claramente descarados. Por ejemplo, por ejemplo, el partido del señor Henry Falcón, el partido del señor Timoteo Zambrano, el partido del señor Claudio Fermín, que dicen que son de oposición y obviamente lo que le hacen es un claro y un flaco servicio a la lucha democrática, pero un claro servicio. Muy bien. Ok, aparte de eso, no hay más organizaciones. No, perdóname. Aparte de eso, las cúpulas de los partidos, acción democrática, de primero justicia, de voluntad popular y de un nuevo tiempo. Obviamente hay actores que han servido de lobby, que han sido permeados por los intereses del régimen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O su base. Bueno, a mí no me vengan a decir que un señor como Stalin González obviamente no ha estado en comunicación con el régimen. A mí no me vengan a decir que el señor reciente Daniel Ceballos, que formaba parte de una organización política que se llama... Ya no es, ya no es. Ya no es de voluntad. Pero bueno, por el amor de Dios, ya no es. Pero ¿de dónde salieron todos estos actores que se dicen hoy alacranes? No salieron de esos cuatro partidos, Miguel Ángel. Pero los alacranes se pusieron aparte, los alacranes. Perdóname, pero es que incluso el señor Timoteo Zambrano era el encomendado del G4 para llevar las relaciones internacionales en función supuestamente de la libertad nacional. Usted me dice que esta gente estaba ausente, inocente de lo que estaban haciendo. Que por cierto, le hacían loas al señor Zapatero, el gran mediador de los muchos diálogos, de los más de 14 diálogos que había en el país, Miguel Ángel. Entonces ya la gente no es, la gente no es tonta, la gente percibe eso. Y por supuesto, obviamente no ha cambiado de nada, Miguel Ángel. Aquí hay gente que se ha enriquecido y no me refiero a los que están haciendo convenios y contratos con el régimen, los jefes de la chatarra. Ojalá, ojalá Maduro hiciera de verdad un gesto importante para que vea la cantidad de traidores que hay aquí en este país y muchos empresarios también que han estado al frente de las cúpulas. No generalizo. Hay gente decente en los entes empresariales, pero hay gente que ha estado negociando con el régimen. Entonces aquí nos tenemos que quitar la gente. Gracias a Dios se la están quitando. También señores encuestadores que les decían vayan a las elecciones del 2017, porque al fin y al cabo la oposición iba a tener 18 gobernaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Y son los mismos que ahorita impulsan y sacan encuestas manipuladas también. Vamos, por eso les digo que ser ciudadanos, que no nos sigamos nosotros dejando manipular por estos intereses bastardos, que de alguna manera lo que quieren es ver una sociedad totalmente empobrecida como la que tenemos, mientras que ellos están disfrutando de los bodegones, de las islas y de una Venezuela de fantasía. La verdad es que aquí tenemos que decir las cosas con las consecuencias que sean. Porque el dolor, el sufrimiento, el hambre, el padecimiento de esta población, de nuestro querido país es mucho. No vamos a seguir nosotros siendo aquí, callándonos por una supuesta unidad que no existe. ¿Quieren unirse? Vamos a unirse, pero que sea la gente quien decida. Henry, ¿tú ya desayunaste? Sí. Yo no, así que yo no me voy a alterar. Yo no tengo energías así como tú. Señores, movió candela a la pradera. Vamos a la pausa y ya venimos, porque ahora le voy a preguntar a Henry Albiare sobre los miedos de ellos. Indignación. Ok, 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 ok. No tengo energía para indignarme de esa manera, pero muy bien, muy bien. Tú sabes que conmigo al pan, pan y al vino, vino. Al regreso he anotado unas cosas aquí de lo que se acaba de soltar en reta ahí la Henry Albiare que ustedes no se pueden perder ni un segundo de el redondeo de esta conversación con nuestro querido amigo, primer invitado de la tanda de este lunes, Henry Albiare, coordinador nacional de Organización 20 Venezuela, el segundo al bordo en las naves de María Corina Machado. Ya venimos. Duélale a quien te duela.